El día de ayer, 9 de abril, se registró un aparatoso incendio en un cerro ubicado en Tlalistac de Cabrera, rumbo a Tlacolula y para mayor ubicación a espaldas de Ciudad Administrativa. Este incendio devoró varias hectáreas. Mediante redes sociales y los números de emergencia, gente de diversos puntos de Oaxaca hacía los llamados para que se atendiera esta emergencia. Así podía verse la gran cantidad de humo desde el centro histórico de Oaxaca. ¿Cuántas personas más o menos están en la brigada? Nosotros, de verdad, como 15. ¿Y en total más o menos cuántos voluntarios? Sí, bien, donde está, allá arriba hay un poquito. ¿Sí? Gracias. Ya nos ganamos, ya se fue hasta la puerta, se dio la vuelta. ¿A favor? Yo digo que entré mejor del otro lado, pero no entre por camioneta, porque ya caminando es muy difícil. ¿Dónde vas? Están subiendo hasta la punta. Todos los compas están ahí nomás, ya nos dejó. ¿Tú dices mis compas? ¿Eh? ¿Ahí están mis compas ahí? No, en uno, en uno. Mientras recorriamos el lugar, pudimos notar la deficiencia de equipo que tienen los bomberos, en este caso, para atacar este tipo de emergencias. Como podemos notar en la imagen, van escalando grandes distancias con estas mochilas con una capacidad aproximada de 20 litros. Con un sistema manual de bombeo, los bomberos rocían el líquido que llevan en estos equipos sobre el fuego. Sin embargo, la pérdida de tiempo es demasiada al bajar hasta donde están los camiones y volver a subir grandes distancias sobre el cerro. Los bomberos rocían el líquido que llevan en estos equipos sobre el fuego. Pues nos damos cuenta del trabajo arduo que están haciendo algunas personas. Ahora sí podemos darles la visión desde aquí arriba de lo que todas estas personas que están como voluntarios están tratando de hacer para sofocar las llamas. Y también vamos a mostrarles una panorámica de toda la zona donde inició este fuego que ha ido poco a poco subiendo al cerro. Y como nos indica, ya atravesó. Si lo pueden ver por medio del sonido de la cámara, el viento cada vez es más fuerte, obviamente va a bajar la temperatura. El fuego, en algunas zonas que ya está controlado, vuelve a prender. Esto genera peligro para las personas que sean como voluntarias, bomberos, otras personas, porque pueden quedar atrapados en algunas zonas. Esto es lo que vamos a hacer. Es un ponte a la cámara para mostrarles. Como podemos ver, están los equipos de emergencia, la policía estatal, bomberos. Y a pocos metros de lugar, se puede ver todo este terreno donde inició el fuego, ya las cenizas. Toda esta extensión. Ya supera las 15 hectáreas donde se está encontrando la extensión de este fuego. Allá afuera, donde nos encontramos con las personas, como podemos ver, el viento hace difíciles las labores. Van subiendo como pueden al cerro. Van entre veredas, van tratando de hacerse camino, porque ya en esta zona es complicado. Hacia acá arriba, es otra gran extensión del cerro que está incendiándose. Aquí podemos ver cómo el fuego está avivándose cada vez más. Arriba algunas personas, pues que están divisando cómo está esta situación. Por la tarde se confirmó con la Unidad de Protección Civil Estatal y nos indicaron que el fuego ya estaba controlado por Protección Civil de Tlalistac, Comuneros y Policía Estatal de Oaxaca. Para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.